Música Bueno, acá nos encontramos en Alemania, en esta tremenda feria grande donde tenemos una tremenda responsabilidad del Instituto desde formar y de organizar todo lo que es la logística. Nosotros estamos acá con 27 empresas, esto es un proceso lento, si bien hay experiencia, un proceso donde se consulta cuántas empresas vienen, después se adquiere el metraje y nosotros hacemos responsables de todo lo que es logística. Por supuesto no entramos en la parte comercial, es un negocio entre privados, pero desde la parrilla, el restaurante, la carne, el vasito de vino, desde el famoso vasito de agua a todo lo que es la logística adentro, somos responsables del Instituto, que es nuestra función, para eso estamos, pero sin duda que requiere muchísimo esfuerzo. Bueno, y acá se podrán imaginar que estar en Alemania, en Europa, con el restaurante, con el tremendo bife ancho, bife angosto argentino, tradicional, es la bebé de la feria. Nosotros tenemos un restaurante, cada empresa tiene su mesa con 5 lugares reservados para invitar a sus clientes, así que eso, trabajamos el restaurante en lleno, se nos van 500, 600 kilos de carne aproximadamente en esta feria, y bueno, por supuesto se podrán imaginar que cuando aparece ese aromita a carne argentina, la fila de gente para probar ese bocadito de bife es inmensa. Estamos en Anuga, que no es poca cosa, Anuga es una de las ferias alimentarias más grandes que tiene el mundo, siempre compite conciertos, sabemos que un año se sale en París, otro año es en Anuga en Alemania, donde tiene la particularidad que es el centro de atracción de todo el mundo, acá no solamente está el europeo, sino está la gente de Israel, la gente de China, la gente de Estados Unidos, todos pasan por acá, ojalá que la gente de Estados Unidos que nos visitó, toda la próxima vez nos visiten como clientes, sino para ver qué está pasando, pero sin duda que es la gran dinámica, y más sobre todo ahora, donde Argentina por primera vez en mucho tiempo, en el primer trimestre del año, cumplió en un todo con la cuota Gilton, así que esperemos que esta tendencia creciendo continúe. El IPCBA tiene una agenda internacional muy rica, hoy estamos invitados a una actividad que se va a hacer en Singapur, después el año tiene terminando, pero ya arrancamos a principios de año, en febrero en Moscú, después sigue Dubái, después sigue toda... Por supuesto, China será dos o tres veces el año que viene, y bueno, el gran desafío que tenemos es solucionar el problema que tenemos con Chile, ese problema que surgió ahora con Chile, pero el gran desafío es ingresar con el hueso y con el enfriado a China, es poder terminar con el protocolo a Japón para ingresar con carne libre, astosa, sin vacunación, y por supuesto, seguir la gran pelea ya casi emblemática, que es Estados Unidos, donde el país del norte ya no tiene más ni excusas, ni argumentos políticos ni técnicos para no ingresar en otras carnes, pero bueno, es una discusión que hay que continuar. La Argentina viene recuperando el stock ganadero, muy lento, yo creo que el factor climático le puso freno de mano al crecimiento del stock, pero sin duda que la gran falencia en todo eso es la categoría novicio, la categoría novicio pesado, ese novicio 450, 500 kilos, a base pastoril, es lo que está faltando. Me parece que hay un tremendo esfuerzo productor para llegar a eso, se empieza a ver pasturas, se empieza a ver requerida de campo, etc., pero bueno, ahí tiene que venir esa reforma impositiva que el presidente de la Nación puso en la agenda, tiene que agilizarse los créditos del Banco de la Nación, y el Banco de la Nación tiene una excelente línea de créditos, pero bueno, por ahí la nube burocrática hace que no acelere, y bueno, por supuesto tiene que dar previsibilidad. Decíamos en otro micro que cuando el terreno que nace ahora será cuota Hilton cuando dentro de dos procesos electorales, entonces por supuesto que hay que dar esas políticas de Estado que garantice perspectiva y previsibilidad como para que se anime la operación, por supuesto, y que el precio tiene que ser más tentado, hoy cuando el animal liviano vale más que el animal pesado, se complica mucho el llegar a ese animal pesado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!